Donde ellos se ríen y se mofan del Estado de Derecho, donde no hay nadie que defienda al Estado, es decir, a todos, y nos proteja porque la multa puede ser ridícula y, como bien decíais, pues se van a reír. Ellos se han adueñado también, como decís, de los espacios públicos y se cree que son suyos. Y, en definitiva, lo único que saben es saltarse la ley, porque no la respetan y porque nadie les ha enseñado a que la respeten. Es que esto es importante. O sea, cuando tenemos a un niño que no te obedece, pues si no te obedece, al final te terminas castigando. Esta gente, como no es castigada, no sienten el miedo de saltarse la ley, pues les da lo mismo lo que hagan. 8 que 80 que les peguen multas que no. Entiendo que la Fiscalía puede entrar de oficio. Si no hacen caso a una resolución judicial, entiendo que la Fiscalía entra de oficio. Veremos si entra o no entra. Yo dudo que entre, pero espero que de estas cosas... No hace falta, el Partido Popular va a denunciar a la Fiscalía. Eso iba a decir, eso iba a decir, Borja. Espero que de estas cosas ya hemos aprendido y los partidos constitucionalistas, en este caso entiendo que PP, Vox y Ciudadanos, aunque no sean de manera conjunta y si sea de manera individual, que los denuncien, que lo denuncien ante Fiscalía y que vaya por esta gente con todo el peso de la ley. Porque no tienen vergüenza y se ríen de todos nosotros. De todos. Y además, no solo es que se rían, que de esto decirlo aquí en una mesa, en un plato es fácil. La gente que está viviendo allí, que lo está sufriendo y que se les ha anulado, porque lo que hay en Cataluña es, como bien decís, es la anulación del 50% de la población, tienen derecho a ser defendidos por el Estado español, que es su Estado. Y eso brilla por su ausencia en Cataluña. Espero que en breve los partidos políticos se pongan las pilas, denuncien, como bien decía Borja, que lo va a hacer el PP, de lo cual me alegro muchísimo, y caiga todo el peso de la ley sobre esta gentuza. No hay más.